Exactamente, el sábado 14 se va a hacer la tercera edición. Por supuesto, invitamos a todos los que quieran venir. Se va a hacer en el campo de deportes del Club Atlético de Grano, en Colonia de Grano, desde las 11 y media de la noche en adelante. La idea es invitar a todos los que se quieran acercar. Esta va a ser la tercera edición y bueno, siempre con el fin de tratar de recaudar fondos con el grupo de jóvenes como para seguir con los proyectos anuales que tenemos. En este caso, por ahí, es el tema de la recolección de residuos sólidos en cuanto sea plástico o vidrio para su reciclado. Y bueno, esta es una forma divertida que encontramos para recaudar esos fondos y tratar de seguir con los proyectos. La idea es seguir por ahí con lo que veníamos haciendo años pasados. La fiesta viene creciendo año a año. Y bueno, sería interesante que se pueda seguir haciendo porque es un lindo evento que se puede disfrutar con gente de toda la zona. Tenemos entradas en venta en San Vicente, Cañada, López, Galvez, Santa Clara. Salen 70 pesos y en puerta van a salir 100. La idea es tratar de que la gente venga, sea como sea, que vengan a disfrutar y pasar un lindo momento. Tenemos, bueno, obviamente con los DJs, Simón Saletti de San Martín, los chicos de Éxtasis de Galvez. Va a estar Marcos Poncio como DJs y, bueno, va a haber, como siempre, pantallas gigantes, algo nuevo que incorporamos este año que es el show de luces y de láser. Y bueno, la idea es que sea una linda noche. Mientras nos acompañe el tiempo, obviamente, vamos a tratar de que todo salga bien. Seguro, seguro. Somos por ahí una organización de chicos que no recibe nadie a cambio, sino que buscamos siempre hacer proyectos para el beneficio del pueblo. Y siempre está la gente, fundamentalmente, que apoya en cada cosa que hacemos. Y, obviamente, la comuna que nos da la posibilidad en cuanto a la disposición de fechas para hacer los eventos con la Comisión de Cultura. Y, obviamente, en esta ocasión, el club que nos brinda las instalaciones para que la fiesta se haga posible.